Argentina 0 Chile Tomamos al suplemento señoras y señores El fútbol para estos primeros 15 y arrancó Gol, 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 caracol Gol, 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 caracol Marcelo Díaz que va recuperando La balota la tiene Marcelo Tiene que levantar de pie a la derecha Quiere bataza a Arturo Vidal Le quedó para Arturo Vidal Saca su resto, se abre por el sector derecho Arturo Vidal Lo persiguen para la barca dos hombres Arturo con la balota busca la vista de la cancha Arturo Vidal Le va dejando la barca en corto de nuevo Para Arangui se entrega Bravatía Fernández con la balota Obriendo brazo izquierdo para Bocellur Bocellur tuca para Alexis Sánchez Viene Alexis Se voltea Alexis La marca de Lucas Biglia Le va a ganar Alexis Sánchez Va a levantar la pelota Alexis Sánchez Se arrepiente Tuca para Bocellur Levanta Bocellur al centro Sale primero para la marca Otamendi El rechazo quedó para Lionel Messi con la pelota Messi busca la vista de la cancha Tranquilito espera el equipo argentino Mete las piernas primero Y una falta de Vanegui Y le van a sacar tarjeta amarilla En una infracción de Vanegas Sobre Isla Y es el tercer aborizado A Chile le quedan dos cambios ¿No? Sí, solamente ha hecho uno El de Matías Fernández Y Argentina ya agotó sus cambios Ya, es un detalle Porque la cuestión física Aquí gravita Puede mermar Se cobra la infracción Bocellur La tiene número 15 Bocellur Se le va acercando Lucas Biglia Alexis Sánchez con la balota Tiene que cambiar de sector a Alexis Pero mal lo cambió Mal no, no fue por ella Va atrás Francisco Silva Y la balota le vuelve a quedar atrás Otra vez para el Pocho La Bessi con la balota La Bessi con dos hombres Para la marca Ganó Tocó a la vista de la cancha Dejando para el Pipita Higuaín Tiene que devolverse Quedó de espaldas al cortico Le gana Arturo Vidal complementa Sin embargo por el sector derecho Francisco Silva El balón de rebote Le queda otra vez Portitico sobre la mitad De la cancha atrás Para Javier Bacherano Lo tiene Bacherano Para el equipo argentino Abrió por el sector izquierdo Para Marco Rocco para levantar Atrás para Vanega Vanega otra vez Para Lucas Biglia La tiene Lucas Biglia Lionel Messi Engancha a Lionel Se queda con la balota Lionel Messi Toca corto a Lucas Biglia Puede cambiar de sector De nuevo Se mueve por ese costado Lo tiene por atrás El Pocho a la Bessi Más abierto está Marco Rocco Para buscar un centro Está esperando el Pipa Higuaín Barón atrás Le dejaron otra vez Para el Pocho Se le va cruzando Lucas Biglia Pero se le va muy larga La balota Arangui Recupera Vuelve otra vez El equipo argentino Sobre la mitad de la cancha Para Matías Fernández Lo escucha Nelson Se prepara Angelo Enrique Número 22 en Chile Pica Matías Fernández También viene Javier Bacherano Amaga Bacherano Da todos sus restos Y entrega al barón atrás De pierna zurda Donde se encuentra Sergio Romero Se prepara el hombre Para el equipo chileno La tiene Romero Que busca la mitad de la cancha De nuevo para Lucas Biglia Lucas Biglia Con la balota Tenemos apenas 2 minutos 40 De estos 15 iniciales De los 30 suplementarios El Barón lo tiene otra vez Por el sector derecho de Michelli Buscando el rast de piso De nuevo para el Pipita Higuaín La tiene Lucas Biglia Abre Lucas El Pipa Higuaín Se devuelve Higuaín Cambia de frente De pierna zurda El Pipa Higuaín La vaca Marco Rocco Se le va acercando Vanega para recibir ¿Quién se arrima más? ¿Quién se arrima? Y en el atrás Primero Marco Rocco A fuerza Relota la pelota Marco Rocco El balón se va Sobre la última raya Reporba 5.50 El arquero Claudio Bravo Y entonces se prepara Un delantero En el equipo de Chile ¿Se va a seguir respetando A Alexis Sánchez Tanto como lo ha respetado En esta Cuba América O en San Paolo No creo que sea Alexis El que salga Entonces lo seguirá respetando Sí Gracias por la respuesta Por eso Saliendo Alexis Matías Fernández Gary Medel No tiene Gary Medel Marcelo Díaz Con la pelota No se acerca a nadie Para recibir Porque todo el mundo Está marcadito En la mitad de la cancha Aguanta Matías Fernández Pero atento está Lucas Piglia Para marcarlo Entonces atrás Gary Medel Tiene que entregar A su arquero Claudio Bravo Despacha Claudio Bravo Abierta la pelota De Bravo Marco Rocco De rechazo de cabeza Oñón persiguiendo A Vanega Gana la pelota El equipo chileno Mete un pelotazo Por el sector izquierdo Para que pique Por ella Alexis Sánchez Y lo va persiguiendo También Pablo Sabaneta Pelota que se demordó Sobre lateral Tiene que saltar una valla Ahí a Alexis Sánchez Ahora sí el cambio Sí señor Entonces va a ingresar Entonces con el número 22 Ángelo Enríquez Y sale el número 11 Eduardo Vargas Atención Sacaron el goleador A uno de los dos goleadores Del campeonato Este muchacho Que acaba de ingresar Enríquez Juega en el Dinamo Zagreb De Croacia Y es el jugador Más joven De la selección chilena Tiene apenas 21 años Sí, ya había jugado En el último partido Lo entramos también En los últimos minutos Es un jugador alegre Podría decirse Se mueve bien Pero no tiene La experiencia De jugadores como Alexis O como Vargas O como Pinilla Javier O como el mismo Pinilla Bueno, si hay que hablar Del banco Como Pinilla Exacto Pero lo que está tratando De buscar Es renovar el aire Alguien que le aporte Tiene movilidad En la fase ofensiva Ya está en la cancha Ángelo Enríquez Y el que la tiene Atrás es Marcelo Díaz Buscando a Ángelo Enríquez Saliendo primero Para la marca Otamendi Complementa a Marco Rojo Y toda la cancha De Marco Rojo Viene atrás Lucas Biglia A luchar primero Pero le va ganando La pelota otra vez Marcelo Díaz Intenta a ver por ese Quierro Se le queda corta La pelota a Bacherano Vuelve levantar Bacherano Viene buscando Por ese cobre El pipita Higuaín Lo aguanta Atrás el jugador Boseyul Boseyul Hay falta del pipa Higuaín sobre Boseyul Se cobre la infracción A favor del equipo chileno Lo cobraron rapidito Gary Medel Marcelo Díaz Abierto está Isla Sobre la parte alta Viene Francisco Silva Para recibir la pelota Lebró cinco Isla Mauricio Enríquez Que sigue esperando La parte defensiva Ya le intentaron Una vez Aránguiz Por desterno Enríquez Saliendo otra vez Aránguiz Intenta cambiar de frente Lo cerraron Tres hombres Pierde la pelota Recupera Aránguiz La recupera Abril por derecha Abrió el balón Para Isla Puede levantar La pelota de ahí Mauricio Pierra derecha Rebota la pelota En marco rojo Le quedó de rebote Atrás para Isla Se devuelve Isla Cinco minutos Tenemos estos primeros quince Marcelo Díaz Dejó el balón Para Boseyul Boseyul Con la pelota Vuelve a revistar Para el jugador Matías Fernández Viene Matías Viene Matías Mete un remate De pierra derecha Rebota en el cuerpo De Bacherano Y de rebote Queda para Boseyul Abriendo para Alexis Sánchez Gana Alexis Viene Biglia Alcanza a tocar La nota Biglia Complementa a Silbergo Macharano Recupera a Matías Fernández Por el sector izquierdo Dejando a Portico La pelota Viene Marcelo Díaz Por el sector izquierdo Se le va ancha La pelota sobre el lateral Y se repone A favor del conjunto argentino La intentó de media distancia Matías Fernández Que es una de las herramientas Ausentes en este partido No hay que caiga de afuera Argentina Con el pipita Higuaín Pase profundo Demasiado profundo Buscando el pocho A la vez Y la tiene otra vez El arquero Claudio Bravo Para los chilenos Llega el último desafío La muerte Y solo queda un cupo Se acerca la perfusión Desafío India La próxima semana A las 8 de la noche Caracol Nos mueve la vida Matías Fernández Boseyur Por el sector izquierdo La recibe Boseyur Ocho hombres Esperan del conjunto De Argentina La tira Matías Fernández De nuevo Se gira Por el sector izquierdo Matías Va tocando A barba Boseyur Boseyur Con la pelota Relatamos otra vez El gol Caracol En los primeros 15 Suplementarios Siete minutos De esos primeros 15 La tiene Alexis Sánchez Para cambiar de frente La espera Arturo Vidal Me espera tocar Atrás para Isla Arturo que la aguanta Toca para Arturo Viene Arturo Vidal Con la pelota Va luchando Va luchando Para levantar Sabaro Levanta la pelota El segundo palo Está esperando De atrás Alexis Sánchez Le queda atrás Para Boseyur Va a intentar Boseyur Le queda atrás Para Matías Fernández A ver Matías A ver Matías Intenta meter un pase Pero atento Estaba de atrás El jugador Pablo Sobreta Estaba el jugador Javier Bacherano Viene Lionel Le gana La pelota De Lionel Messi Le toca a Arangu Y se vuelve A quedar atrás Para Marcelo Díaz Con la pelota Abriendo por izquierda Que buen pase De Marcelo Díaz Va a tocar Marcelo Pierra derecha Remota por la izquierda Ahí hubiera hecho el gol ¿Qué? No se Juega fútbol Yo si hubiera hecho ese gol O Colombia Colombia en la final Argentina Que invencilo Ojalá que pierda Ya perdieron el Mundial Pasado a final También que pierdan esta final Para que vean Que se siente Pobre Messi Señoras y señores Se apresta para levantar La pelota Sergio Romero El arquero del equipo Argentino Barón para elevación Lucas Biglia venía recuperando Dice al dentro Que hay una mano Ambos equipos tratan de no Cometer errores en defensa Y tratar de que Algunos de sus delanteros Se puede iluminar Y les dé individualmente Lo que como equipo No pudieron lograr Leo Messi Va a cobrar la falta A la mano Lionel Messi Otamendi Está sobre el segundo sector Y va también de Nichols Van los dos Le pica Otamendi Los dos picaron Otamendi Intentó meter la cabeza Alcanza a ganar El balón por sector Obrechón Enrique Es que ha venido Paratamarca Se le va un tanto ancha A la barba lateral Y se repone A favor A la infracción Antes Eso con lo que Víctor Roldán Había una infracción Antes Y se va a cobrar A favor de Chile Y se nota muy Suelto este muchacho Enrique En el mano a mano Ganó a Rojo Que le tuvo que comentar La infracción Ese duelo Un poco más arriba Sería interesante Sí, sí, sí Por eso yo creo Que lo que buscó Sampaoli Darle velocidad Darle movilidad Para ver si A una defensa Que está estática A una defensa Que ya tiene El gasto del partido Arriba A ver si Con un hombre Que pueda picar Puede llegar a sorprender Nueve minutos Tenemos ya Nueve treinta Claudio Bravo Balón para la evasión De Claudio Bravo Aguantaba Mascherano Que venía cerrando Cae en el piso Mascherano Cayeron mal Cayeron mal Los dos pero Se levantó De primerito Arturo Vidal Y Mascherano Queda en el piso Está en el piso Javier Mascherano Señoras y señores Cero a cero Argentina Lo que le falta Es a Di María Di María Con Di María Messi Y que más El rojo Yo hubieran ganado Pero Di María Es crucial Di María Sin Di María Argentina No es Argentina Siempre hay una primera vez Profesor Alfaro Recuerda El campeonato mundial De Estados Unidos 94 en 0-0 En la final Entre Brasil Y la selección de Italia Que se definió Desde el punto del banco De la penaltis Así es Saliendo Marcelo Díaz Ancha Se le va a la pelota Marcelo Díaz Valor a lateral Se va a reponer A favor del conjunto argentino Ya lo hicieron La tiene Mascherano De Michelli Más abierto Por el sector derecho Por el sector izquierdo Está Marco Rojo Lo para Marco Rojo Le queda Albarro Esta vez A favor del conjunto argentino Intenta levantar Buscando al jugador Pipa Higuaín Saliendo para la barca Y Messi Bien gracias Malón por sector izquierdo Bocellur 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 En Chile Sobre todo por frontales Romero Pone con su mano derecha No también Pero ya No, no, no La Bessi del otro lado La Bessi del otro lado En Calambrado En este momento Se queda a la Bessi En este momento En el piso Y se detiene En este momento El compromiso Esto refleja Las cargas Indudablemente Que han tenido que sufrir Durante toda la temporada Estos jugadores Jugadores que están En el fútbol exigente Muy competitivo Cuando llegan a esta instancia Es donde Desboca todo eso Que está Represado Porque no hay que perder De vista De que Estamos en una instancia Mucho Que se ha prolongado Mucho la competencia Y estos jugadores Están Cargados al límite Torreos en Europa Ligas Locales Una exigencia Máxima Y vienen a la Copa América Con igual exigencia Si, si Y más con una final Javier El nivel de estrés Que hay El nivel de tensión Son oportunidades Únicas quizás Y recuerda que esta vez No hubo la vacación Obligatoria Que dio por ejemplo La FIFA Para el campeonato mundial De fútbol Que obligó a que se terminaran Temprano los campeonatos A mediados de mayo Tendrán que estar terminadas Todas las competencias Exactamente Y en ese momento Era obligatorio Que los jugadores Estuvieran un periodo De vacaciones Lo van a meter el carrito Pero se va a recuperar Solo la Bessi Y que Argentina Ya no tiene más cambios Si ya no Se va a recuperar solo Ya Seguramente va a estar En instantes otra vez El pocho de la Bessi Va a despachar Sergio Romero El arquero argentino Minuto 13 ya 13.30 Minuto 30 Para que termine Estos primeros 15 Romero abre Por el sector izquierdo La pelota saliendo Primero de atrás Y la balota queda A la mitad de la cancha Lo va ganando Sin embargo Va atrás Lucas Biglia Tuca primero de Micheli Se intenta levantar La balota de Micheli Pero luchando De atrás El Pipita Higuaín Al piso de nuevo Otra vez Y esta vez Ya pito la falta Llegó a destiempo Exactamente Llega a destiempo Y termina cargando Legitimamente Claro Por la espalda A la Bessi Ya había ganado La pulsión de la pelota Con el cuerpo Le digo Nada que reprocharle A Wilma Roldani Muy bien Nada que reprocharle La única salida Fue la de Aranguis En el arranque del partido Sin que se comiera La tarjeta marina Para Aranguis Pero que no incidió En absoluto nada Va a cobrar Messi Va a levantar Lionel Messi Ojo peligroso Minuto 14 Messi para levantar La pelota Se prepara Lío Se prepara Lionel Barón al centro El cabezazo El primer paro Tiro a esquina Se va al tiro a esquina La pelota no le gusta Pero Gary Medel Se venía cruzando Y tiro a esquina Para los argentinos Va otra vez Lionel Ahí está Gary Medel Le quedan 30 segundos Al primer tiempo Suplementario Va a cobrarse El tiro a esquina Ojo al segundo sector Espera el Pipa Higuaín Se va atrás Claudio Bravo Se queda Con la brota Igual que al terminar Los primeros 90 La tuvo Argentina Ahora la tuvo Chile Otra vez Alexis Las más claras En el periodo complementario Y en este arranque En el periodo suplementario Han sido Alexis La volea aquella Que se fue Alexis se quiere lucir Pero no puede Está botando balones Balones precisos Para meter gol Pero no No puede lucirse ¿Por qué? Porque es un maleta Una diagonal A presionarlo Y no le dio el tiempo Que a Alexis pueda No puede lucirse